Mirada al frente y un ligero asentimiento de cabeza, pero sin hacer ningún gesto, es la reacción de la actriz estadounidense Wyeth Paltrow en el momento en el que se declara inocente. Gana finalmente el juicio por el accidente de ski que ocurrió en 2016. Como compensación recibirá un dólar del hombre que le acusaba, Terry Sanderson. El jurado determina que no tiene responsabilidad alguna y no debe pagar los más de 300 mil dólares que se le exigía. Sanderson alegaba que la actriz había chocado contra él mientras se esquiaban causándole lesiones graves. Todo lo contrario a las palabras de Paltrow, él era quien le había golpeado primero. Antes de que la actriz salga de la corte, toca el hombro de Sanderson. Te deseo lo mejor. A lo que él responde, gracias querida. Finalmente abandona la sala y rechaza las entrevistas con los medios.